Música Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Hoy día ya estoy listo para partir Voy a ir al Loa y les voy a mostrar un lugar que he mencionado en otros videoblogs Y es la Comunidad Taira Se puede llegar por dos caminos Voy a ir por Chibuchib y Camino de Yahweh También se puede ir por el camino que va a Labra y pasar el Vado Santa Bárbara Pensaba ir más temprano Pero ayer le hice mantenimiento de los 40.000 km al auto Y como tengo algunas cosas que no son, no venían con el vehículo No las aceitan Por lo tanto tuve que aceptarlas yo Y son las tetillas del peso control superior a ambos lados Ya terminé ya Tengo que hacer otras cosas pequeñas Y ya tengo todo en el auto Chinguillo Abrigo y agua Un par de moscas Caña y carrete Sombrero En el auto les cuento por qué me retrasé Ya voy encaminado Está nublado Toda esta semana había pronóstico de lluvia Sin embargo solamente ha llovido en la cordillera Y anoche digamos que algo de agua cayó escalaba No sé qué tanto Porque cuando empecé a escuchar que caía agua Salí para afuera a fumarme un pucho Debajo de la lluvia Y no me mojé Así que no sé qué tanto llueve Bueno para contarles la historia Me moré porque hace casi un año Había comprado un dron para el canal Dado que el Phantom 13 me cayó Y a pesar de que lo reparé Después de dos minutos de vuelo La cámara falla Por lo tanto no me sirve La cosa es que compré un dron Que no estaba fabricado totalmente Las compras se hacían como preórdenes En el sitio web Se llama Lily El dron Y la destaca que tenía era Uno Que era contra agua Dos Que no hay que usar control remoto Basta con echarse Así como una partida al puente De una Peilota De hockey sobre hielo En el bolsillo Y con eso te seguía Y lo encontré súper bueno para el canal Porque si se caía al río No pasa nada Y segundo No tenía que andar con un control remoto Operando el dron Mientras filmaba cosas En el río O cosas del canal Pero Sucede Que Empezó a tener problemas financieros Se empezó a retrasar Y a pesar de que las unidades Ya están listas para fabricarse Se les acabó el dinero Para fabricar el dron Y a todos los que habíamos pagado el dron Empezaron a devolverles el dinero Y justo hoy día en la mañana Me lo devolvieron la tarjeta de crédito Y como me habían robado la cámara Con la que hago los videos No sé Como de Atado de mosca Etcétera Cuando hago los videos Ahí en la mesa del comedor La compra no me sirve porque Por el tema del foco Y cuando hago el tema de las moscas No puedo enfocar bien a corta distancia La cosa es que estaba medio complicado Incluso ya me han pedido Que haga un par de moscas Como la Prince Y otras Y no he podido hacerla Lo bueno es que como me devolvieron la plata Ya tenía vista la cámara Yo tenía una Panasonic Lumix TS5 Que me robaron La cosa es que me compré La TS6 Que fue la última iteración La mayoría de las fabricantes de cámaras Como Nikon Con la AW130 La Olympus Con las TG4 Etcétera Están dejando de hacer cámaras De acción entre comillas O super resistentes Porque hay muchas cámaras de acción Que lo reemplazan Sin embargo creo que Las cámaras como la GoPro Realmente no reemplazan Las características que tienen A pesar de que son A apuntar y disparar Incluso por el precio Yo partí con esa cámara En vez de tener una GoPro Porque hace todo lo que hace la GoPro Lo que pasa es que es la que es un poco más grande Y en su época Además la GoPro necesitaba una carcasa Y la Panasonic El asunto que estaba esperando eso Para poder hacer la compra No despachaban a Chile Hice el cálculo Para traérmelo por free compras Y me salía más caro Que si lo mandaba A una casilla en Miami De Chopex Y nadie me lo traía Así que así lo hice Y ahora Espera un par de semanas Nomás para que me llegue Llegándome Voy a empezar Para tomar los videos En el escritorio Así que nos vemos A lo que lleguemos Ven que al 15 o 20 km Estoy en la estación San Pedro Sin embargo El camino que aparece para Taira Ahí Conozco uno más cortito Este camino No sale en Google Maps Está bichufitado Porque Hay una abducción minera Un poco más arriba Pasaron unos tubos Como muestra de respeto A la comunidad de Taira O qué sé yo Les mejoraron el camino Ahí a la izquierda Viva una familia Y entre el camino Y esa casa Pasa el río Loda Ese cartel de ahí Lleva aquí Por lo menos 6 años No sé Desde cuándo está instalado Pero lo instaló El club de pesca Una hora Caramayo Y el supermercado El Oso Explican que no hay que pescar Con chinguillos Explosivos No contaminar el río No pescar con carburo Ni cal Yo nunca me he topado Con alguien Del club de pesca Pero por lo menos Hay un letrero Recordatorio Bueno Aquí parte La comunidad de Taira Tiene demarcado Su comunidad Con paredes de piedra Y mallas Así que voy a dejar Estacionado acá afuera Y vamos a caminar A los lugares de pesca Se fijan ahí Hay un tubo Hay una abducción De agua Más arriba Vamos a preparar El equipo entonces Y vamos a pescar Hay alto viento Y trajo una caña Acero Vamos a ver Como las arreglamos Lo otro que me doy cuenta Es que Modificaron el cauce Del río Antes el río Pasaba más acá Ahora está pasando Pegado Al otro lado Del cañón Un kilómetro Donde estacioné Están estas cabañas Los chulos Estas cabañas Que tienen Forma de pez Lo que no sé Es a quien pertenece Si se arriendan O no se arriendan De todas formas Se puede llegar En auto hasta acá Pero por un tema De respeto Yo prefiero estacionar afuera Y entrar caminando Con la sequedad Normalmente La madera Termina partiéndose entera O a veces Personas inescrupulosas La usan de leña Allí al frente Se ven más casas Donde vive gente De la comunidad Incluso se ve Una camioneta Ahí Yo voy a avanzar Un poco más allá Voy a empezar a pescar Un poco más allá Estuve pescando Un poco más abajo Pero cambiaron La estructura del río Para mejorar Los accesos Así que Y no me fue bien Hay mucho viento Aquí La pesca no estaba mala No estaba tan bueno Un poco más allá En otros sectores Así que me voy a devolver Por donde anduve Y el viento No ha mainado En ningún momento Pero igual me las pude Ingeniar con la calle Me queda Es un buen pique Para volver al auto Voy a hacer un poco más lento Porque tengo que buscar La caja con mosca Igual Quería Mostrarles Allá arriba Hay construcciones Hay alguna vez Una casa Está construida en piedras Con paredes Bien pegado A la muralla De rocas De allá al frente Así como esa Por este sector En comunidad Taira Hay bastante Hay una un poquito más allá No sé si la ven ahí Es bien entretenido Es muy bonito el lugar Hay bastante Pasto Y es bastante amplio Para lanzar Los que están aprendiendo Me voy a retirar Cuando esté llegando A la comunidad Les voy a mostrar Un par de cosas Que no les mostré Y de ahí Emprendemos rumbo A Calama Aquí arriba Corre un canal Las primeras veces Que vine Por aquí Y por Taira Por ahí Por el 2011 Este canal estaba seco Pero metieron máquina Y están atrapando Agua de loa Para regar Todos estos pastizales Para alimentar Sus llamas Este canal Llega hasta Más o menos 500 metros Hacia acá De donde estaciona El auto Por ejemplo aquí Hay un corte Para regar Los pastizales Y así Cada cierto Métro Hay un corte Que saca agua Del canal Y riega los pastizales Para alimentar A las llamas ¿Qué encontré? Una rana Muerta Y seca Esta si está completa Esta si está completa Y hay cosas que no puede hacer En cada uno de ellos Mientras si se acuerdan Estuvimos El chelo En el video En el vlog anterior Interesante Es que hay un camino Me habían hablado De ese camino Un día Lo vamos a explorar El otro Está pendiente Los materiales Ahí Las mallas Para Hacerlo cerca Esto estaba Antes de que hicieran Estas construcciones Y pusieran Esos cercos Y lo que a mi me tinca Es que el canal Que vimos Movía esto Para algún molino Lo que si Esto No es tan antiguo Porque la madera De esta madera No había en la región Así que la tienen que ver Hecho Después de la conquista Además tiene metal Etcétera Hubiera sido entretenido Saber para qué En qué la utilizaban Eso era lo que les quería mostrar Me voy despidiendo ya Creo que este es el noveno Videolog Espero que este video Les haya gustado Y si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Las noticias son Que el que encontré La caja Puede tener que poner Más cuidado Estaba acostumbrado A un sistema Que no usa cierre Y este si usa cierre El otro era con magneto Un descuido No más Ya estamos llegando Así que La hora Son las seis y media Mejor voy a la casa A editar el video Ya Vamos a ver No más No más No más No más Ya Si No más